Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Miren, aquí Lulu La Vida, Lulu Armendariz, y aquí les estoy enseñando este video donde nos estamos preparando para una fiesta que ya teníamos programada desde hace tiempo, pero no se había dado la oportunidad. Este es mi viewing party para el programa MasterChef Latinos. Como lo saben, nosotros no hacemos nada sencillo. Usualmente piensas, vamos a invitar a alguien a la casa, a verlo junto. No, 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 no. Teníamos que invitar a toda la gente que nos está apoyando en este proceso y pues darles de probar de los mejores platillos que yo he sentido que en esta, ¿qué se dice? En estos season, en estos episodios, o como se puede decir, para mí son los que más han destacado, en mi opinión. Y pues no nomás invitarlos a que vean un poco de lo que es el MasterChef Latinos, sino que Behind the Scenes y también este, pues que prueben. Miren, aquí mi hermano mandó hacer este menú, Lulu La Vida, MasterChef Margaritas, tenemos vino tinto, vino blanco, y miren hasta los popotes. No, 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 es que ya saben, ya conocen a mi brother ever y miren aquí estos signs que bonitos de cheers en la barra, ¿no? Así que pues aquí ya, ya está todo listo, ya simplemente es este empezar a montar aquí ya lo que viene siendo las bebidas, que llegue la gente y pues empezar a calentar un poco la comida ya ahorita que empiece la tardecita. Vamos, lo pusimos a las 7, pero pues miren, ya estamos aquí preparándonos, como verán, estamos esperando más o menos como 50 personas. Ese es más o menos lo que tenemos planeados. Tenemos un projector con una big screen y pues creo que va a estar muy bonita la velada. Yo creo que se van a disfrutar más bien también de su paladar porque les tengo pues muchas cosas, muchas sorpresas, cosas bonitas y pues agradeciéndoles también el apoyo, ¿verdad? Miren nada más qué bonito se arregló aquí la entrada con los shaving dishes, ¿verdad? Cuando vayan entrando, obvio tenemos a, tuve bastante ayuda, tuve la ayuda de mi subchef, mi tía Blanca, que ya me vino a ayudar por dos días a hacer la preparación y pues también tengo una persona que me ayuda a la distribución de la comida y lo que viene siendo que es Sabina. Y pues aquí miren, ya está la casa lista, ya está todo preparado para una noche bonita con música y todo. Y pues como les digo ya, ya han varios capítulos que han pasado y lo hemos hecho, que lo hemos dicho que desde el principio lo íbamos a hacer. Pero bueno, en este momento no les voy a poner los capítulos de MasterChef, simplemente les voy a poner lo que considero yo es algo que la gente no sabe. Y pues quiero compartir con ellos y aquí en este momento pues lo estoy compartiendo con ustedes. Miren nada más, como les digo ahorita ya está, está todo limpio, está todo organizado y pues ya esperemos de que queden las 7 de la noche para que empiecen a llegar los invitados y ya que llegue nuestro bartender y que se empiecen a disfrutar esos paladares de la comida que tenemos. Agradecimiento mucho a mi hermano Ever, este, porque pues él es el que siempre me anda empujando para todo, este, para Mircher y Robert también for hosting this. It's beautiful, thank you very much. ¿Qué puedo pedir, verdad? Entonces pues a mi familia, a mis amistades, a la gente que me acompañaron y pues yo creo que se van a, se la van a pasar súper, súper bien. Así que cheers, vamos a brindar, compré bastante tequila, este, buen tequila para unos buenos.